En el municipio de Apartado, hay indignación por el crimen de una pareja de esposos. La expareja de la mujer, en un aparente ataque de celos, habría sido el responsable. Andrés Noreña nos cuenta los detalles. ¿Qué pasó con el agresor, Andrés? Mónica, el agresor fue capturado por las autoridades del Urabá antioqueño. Confesó su crimen y dijo que está dispuesto a responder por este doble homicidio. Nuestro corresponsal permanente allí en la zona del Urabá, Luis Guillermo Sánchez, pudo hablar con él y nos envió este informe. Los hechos ocurrieron a las 4 y 30 de la mañana, en el barrio Diana Cardona, del municipio de Apartado. El sujeto ingresó a la residencia y en su propia cama asesinó a la pareja. José David Arena Rueda confesó a la policía haber asesinado a su expareja, Luzmeri Muñoz, y al padre de los hijos de esta, Gilberto Tapias Agudelo. Este sujeto ingresa de manera irregular por el patio de la casa y con un arma blanca les propicia unas heridas con arma blanca que posteriormente le genera el fallecimiento. ¿Pero qué provoca estas tragedias? Hablamos con Daisy Yurani Manco, defensora de familia del bienestar familiar en Apartado. Siempre se tienen problemas en familia, ¿cierto? Problemas sentimentales que de pronto quedan en el vacío y que nunca se terminan como tal, que nunca se finiquitan. Las madres de las víctimas se refirieron al crimen. Ella tiene dos niños con el otro muchacho, entonces él le dijo, escójame, escogí a mí o escogí a sus hijos. Ella escogió a sus hijos. ¿Qué le diría usted si estuviera al frente al asesino de su hijo? Pues yo le diría que lo perdonaría y que ojalá no volviera a hacer una cosa de eso tan horrible. José David Arena Rueda, el presunto asesino, pidió perdón frente a la cámara de Noticias Caracol. No, que algún día me perdonen ya, sí. Ya, cometí un error, ya tengo que asumir mi irresponsabilidad. Dos menores de edad quedaron huérfanos como consecuencia de esta tragedia ocurrida aquí, en esta vivienda. Una niña de 14 años y un niño de 11 años. En Apartado, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. El hecho generó todo el rechazo y mucho estupor entre la comunidad del Urabá antioqueño. En las próximas horas del día de hoy, se cumplirán las honras fúnebres de las dos personas asesinadas allí en Apartado. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Gracias. Gracias.